Bienvenidos al Rackyman, yo soy Anclaredex y hoy vamos a video reaccionar a algo que, o sea, yo creo que de Marvel Ya dije en videos anteriores que yo creo que de la trinidad de series, o sea, de live action Porque pues What If no la estoy considerando tal como pues algo canon Pero de todas las cosas que no son como tal canon, What If creo que es lo que igual más espero De las otras series como WandaVision, Lucky, Falcon and the Winter Soldier Yo creo que espero más WandaVision, pero yo creo que espero más a un What If que WandaVision Con eso les digo todo Antes de reaccionar a esto los voy a poner un poco en contexto Si no saben qué es eso de What If de Marvel Y prácticamente son historias alternas de ciertos personajes Es decir, qué hubiera pasado si la araña que mordió a Peter Parker hubiera mordido a Tony Stark Obviamente la historia sería diferente, así que prácticamente esos son los What If de qué hubiera pasado Y lo que ya dijeron de esta serie es que prácticamente son hechos que han ocurrido en el multiverso Del universo cinematográfico de Marvel Y antes de seguir les recuerdo que si volteo a ver mucho a la cámara mientras estoy reaccionando Es porque estoy viendo que se esté grabando correctamente Así que cortinilla y hacemos la video reacción Ok, Nick Fury No puede faltar en este multiverso No puede faltar en este multiverso No puede faltar en este multiverso Realidad Es más que un camino lineal Es una prisión De endless espacios Bueno, eso no suena ominoso Estaba viendo, vi que pasaron escenas de las películas de Marvel O sea, de las normales pero en animadas Y lo que pasó y no comenté es T'Challa como Star-Lord Sí, eso ya lo habíamos visto Ok, lo del super soldado Me encanta que están poniendo escenas iguales a las que hicieron los actores en su momento O sea, lo que animadas y en otra realidad Ok Por lo menos, por ejemplo, lo que les mencionaba de los War If Este suero del super soldado Pues no lo tuvo Steve Rogers Como lo están viendo Doctor Strange otra vez Ok, y esto en las películas Obviamente, él se llevó a Star-Lord Pero... Ahorita se llevó a T'Challa Perdón si hablo mucho y de repente pasan varias escenas Pero es que hay mucho que comentar Porque no es una serie lineal Son varios episodios y cada episodio es un mundo Ok Ok Uy, se vienen muchas referencias, eh Uy Y ponder la pregunta No me mencioné Pero sí, ese era el Capitán América Zombie Dime el tour Ok, un Doctor Strange ¿Loco? No El bueno y el malo Ok, amigos Son muchas cosas Muchas imágenes Antes que nada Antes de decir mi opinión personal De este tráiler Y mis primeras impresiones Quiero aclarar que Si estás viendo este video en YouTube O en Facebook No importa Revisa nuestras redes sociales Del Red Jimen Porque segurísimo Vamos a hacer un análisis De este De este tráiler O sea Es que es Muy prometedor Este tráiler Y se pueden hacer Cientos de teorías De hecho Ahí les veo una teoría rápida Que a lo mejor La pueda alargar A otro video En un futuro Y es que Esta escena Donde están los dos Doctor Strange Se imaginan que realmente Sea una escena En este caso Animada Pero de la película De Doctor Strange 2 Ya que sabemos Que van a haber Tantos personajes Varios villanos secundarios En esa película Así que No se me haría raro Que esto sea Como una escena De lo que vamos a poder ver En la película De Doctor Strange 2 Porque Aquí les voy a poner Unas cuantas imágenes Y en esas imágenes Se puede ver claramente Que son referencias A escenas exactas De las otras películas De Marvel Así que Si llegaron a animar Cosas que pasaron En las películas Yo no creo No lo veo tan Ilógico Que lo que veamos En esto de What If De alguna manera Lo podemos llegar a ver Al cine Y por eso les menciono Esta escena De los dos Doctor Strange Que a lo mejor Puede ser una referencia Y una escena O algo muy similar Que pueda llegar a pasar Porque como sabemos Que esto Este Doctor Strange De ahí No es nuestro Doctor Strange Mucha información Para mi cuerpo Eso ha sido todo Esto ha sido el React Yo he sido Anteelredalex Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau